Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos aquellos que se están uniendo a Kago2Webinar. Qué bueno que ya veo muchos más participantes por acá. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bien. Yo un poco triste por el mercado tan violento al que nos estamos enfrentando. Un mercado muy, pero muy violento. La verdad hay que decirlo de manera sincera. Esta semana ha estado fuerte. Yuri, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? ¿Cómo van esos trading? Hoy, esta semana, el mercado inició asesino fuerte, volátil, duro. David, buenas noches. Por acá, un placer tenerlo con nosotros en esta sesión de cuál ha sido mi... ¿Cuáles han sido mis activos favoritos? Buenas noches para Hendrix, Chris, Héctor, Luis. ¿Cómo estás? Había saludado a Kevin. Camilo, muy buenas noches. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bienvenido, Camilo. Desde North Carolina, Maricera. Qué bueno. Bienvenida. Muy bienvenida a esta sesión de hoy. Miércoles 27 de mayo. Sí, ha estado muy duro este mercado. Estas últimas dos semanas ha estado, wow, duro. Yo creo que ese dicho de investing, de selling me and go away, me como que no fue un buen muestro. Claro que sí, Kevin, australianos, Jen. Por supuesto que sí la revisamos. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Un saludo para ustedes. Hoy tendremos una sesión más de repaso. Yo creo que vamos a... Yo por mi parte... Hola, Juliet, buenas noches. Bienvenida. Yo por mi parte... Creo que ya esta semana simplemente me voy a dedicar a analizar. Melissa, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida también. Y Víctor, me voy a dedicar a analizar porque el mercado no ha tenido un comportamiento favorable en el sentido de que está demasiado látil. Vamos a ver si de pronto surge alguna nueva oportunidad. Hola, Elena. Buenas noches desde Cajicá. Un saludo para Jairo, para Víctor, para todos. Bienvenidos. Mientras va llegando la mayor cantidad de gente, vamos a empezar, como siempre, a leer nuestro aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Importante que recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco asesoramiento financiero, Nicolás. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a la sesión de hoy. ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Saludos para todos. Ceci, bienvenida. ¿Cómo están? Bien. Entonces, vámonos a la plataforma de MetaTrader 4. Precisamente, estoy en uno de mis activos favoritos que durante mis casi 7 años de trader he operado bastante. Ha sido el dólar americano contra el dólar canadiense. Lo tenemos en pantalla. Ha sido un activo que, desde que yo lo empecé a negociar, ha tenido movimientos excelentes. Muy, muy buenos movimientos. Muy buen activo, hay que decirlo. Es un activo que poco se comporta de manera lateral. Es un activo que cuando sube fuerte, cuando baja, baja fuerte. Y ha tenido muy pocas lateralidades. ¿Por qué me interesa tanto este activo? Porque es muy similar, guarda una alta correlación con el índice del dólar. Bien. El DXY. Y esto hace que, pues, sea más o menos como estar negociando directamente el dólar americano. Recordemos, pues, que, claro, estamos negociándolo contra el par dólar canadiense. Pero es finalmente como estar negociando, casi que negociar el índice del dólar americano. Entonces, pues, por este motivo me interesa bastante este par de divisas. Yo creo que si yo tuviera que escoger hoy en día, hace dos años habría dado otra respuesta. Pero hoy en día diría que mis activos favoritos se han vuelto a las divisas. Antes eran los índices bursátiles, entre ellos el Standard & Poor's. Pero hoy en día son las divisas, sin duda, yo creo que es lo que más opero. Euro, bueno, primero diría dólar contra dólar canadiense. Y a euro dólar y dólar australiano. Creo que esos pares son como mis favoritos. Hasta hace poco empecé y fue gracias a ustedes. Esto lo aprendí de ustedes y me alegra mucho. Jorge, buenas noches. No te había saludado. ¿Cómo estás? Álvaro, muy bienvenido. ¿Cómo vas? Y también por acá, Reinaldo, ya te había saludado. ¿Cómo vas? Entonces, me perdí lo que les estaba diciendo allá. Y gracias a ustedes, pues, he podido encontrar pares muy interesantes con formaciones técnicas muy buenas, como el canadiense YEN, como el Libra YEN, Euro YEN. Bueno, la mayoría de YEN es, ¿qué otros? Libra neozelandés. Bueno, el peso mexicano ya lo había negociado antes, pero igual muchas gracias a todos por... Porque cada sesión con ustedes es muy interactiva y todos aprendemos acá. Yo también aprendo mucho de ustedes. No hemos revisado la Libra, Álvaro, ahora nos vamos para allá. Bien, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos hoy en el mercado? Muy buena pregunta, Luis. Mira, en estos momentos de mercado... Mira, te voy a poner un ejemplo. Estamos en el dólar canadiense contra el dólar americano. En estos momentos tenemos un activo que estaría en una sobrecompra fuerte. Bien, esta sobrecompra, no solo la sobrecompra. Para identificar la sobrecompra, Luis, lo más importante es ver esto. Movimientos extendidos en velas. Cuando un activo presenta un movimiento extendido en velas, aquí ni siquiera vamos a contarlas porque ya vemos que son bastantes, superan las 10 velas fácilmente. Pueden ocurrir dos situaciones dependiendo del activo. La primera, que entre en lateralidad. Y la segunda, que tenga una fuerte respuesta por parte de la demanda y haga que el activo suba, por ejemplo, a buscar niveles de resistencia. El dólar contra el canadiense es un activo que poco hace lateralidades y más bien tiende a que cuando cae duro, sube duro. Y esta sesión, pues, engañó a muchos. Yo incluso entré en un trade que me sacó en break-even. En cero. A ver si lo encuentro. Fue más o menos por acá. Sí, más o menos fue este trade. Llegó al 1 a 1 y le puse stop loss en break-even. Inmediatamente después cayó. Está muy, pero muy volátil el mercado. Si se dan cuenta, el activo subió porque yo estuve muy pendiente en la asociación americana. Subió en la americana. Subió todo esto. Listo. Iba muy bien. Tenía un pronóstico muy alcista. Sí, Melissa, estamos en una hora. Así es. En una hora. Wilson, ¿cómo estás? Y Arturo, bienvenido. Andrés, gracias por el saludo. Roger, el receteo. Entonces. Iba muy bien. Superó. A ver, quitamos esto. Superó esta zona, digamos, de congestión. Y por encima de esa zona se veía muy, pero muy bien. Se veía muy bien. Yo alcancé a entrar por debajo. Y por eso me alcancé a salvar del stop loss y me fui en break-even. Sin embargo, el activo tenía una proyección muy buena. En americana, la segunda sesión, más o menos una de la tarde. Miren ya lo que pasa. Vuelve y cae. No, no. Los activos no están respetando sobreventas. No están respetando movimientos extendidos en velas. Y si lo hacen, tardan en hacerlo. Es que es una cuestión de mercado difícil. Sin embargo, pues como traders tenemos la obligación de tratar de acostumbrarnos a esto. Porque pues claramente creo que nadie lo había vivido. Una situación como esta es un mercado muy extraño. Pero le obliga a uno. Ahora sí, a mí no me gusta mucho esa frase de reinventarse. Pero aquí creo que sí lo obligaría a uno como trader a reinventarse. Entonces, en cuanto a seguir nuevos, pues uno, estar muy, pero muy pendiente del plan de trading, seguir las reglas de manera muy definida. Entonces, en este caso yo creo que lo que los salva a uno ante estas situaciones tan complejas de mercado es precisamente seguir las reglas. Entonces, eso haría un buen trader. Ahora bien, yo conozco este activo, me familiarizo con él y por eso me gusta tanto operarlo y por eso soy tan arriesgado con este activo. Con este activo yo tomo riesgos, pues, de 3, 4% de mi cuenta por operación. Porque precisamente lo que les digo, lo conozco, sé que es un activo que me ha gustado trabajarlo a lo largo de mi carrera. Wilson, bienvenido, ¿cómo estás? Si yo le tengo que dar un análisis al activo, tengo que recurrir no solamente a los marcos intradía y no solamente me tengo que basar en lo que esté ocurriendo en los marcos intradía. Aquí lo que más importa, señores, y esto va a ser una lección que tal vez nunca se les vaya a olvidar. Pero, sí, Álvaro, era mucho más predictivo. Era un mercado que si en Asiática subía, continuaba subiendo en Europea. Probablemente en Americana se devolvía, pero no, no, es que ahora hace algo en Asiática, se devuelve en Europea y en Americana pasa otra cosa. Entonces, como yo no me acostumbro a operar en mi marco de 15 minutos y a cerrar posiciones rápido, pues, eso me afecta. Porque yo, si ustedes se dan cuenta, mis FIBOs son FIBOs de espera. De esperar el activo horas en días. Eso ya no se puede. En este tipo de mercado es muy difícil, exacto. Muy difícil tener, pues, no solo la psicología, es no solo el entorno mental del trader. También resistir esos bajunazos, esa forma en la que el activo de un momento a otro llega uno a uno, va súper bien, y en un momento a otro cambia sin razón alguna. No hay un fundamental que lo, digamos, lo haga ese cambio. Entonces, pues, se dificulta la situación. ¿Vale? Sin embargo, quiero que miremos, por ejemplo, el marco diario. Y esto puede ser gran parte de lo que explica la situación. El marco diario del dólar canadiense, si uno se empieza a mirar de manera técnica, y de ahora en adelante, señores, vamos a las sesiones del webinar, todos los webinars. Este marco lo vamos a examinar muy a fondo, muy, muy, muy a fondo. Tenemos un activo dentro de un gran enrangamiento, podemos considerar esto como un gran enrangamiento. Tenemos un activo que presentó un primer máximo. Un primer patrón de continuación. Tenemos una vela de rango amplio que rompe fácilmente un nivel de soporte claro, que sería el 1.36.670 aproximadamente. En el pasado, el activo 1 y 2 y 3, que aquí cogimos una buena operación, nos dio muy buenos rebotes. Esta vela lo vulnera y el primer principio de todo trader es puede ser una ruptura fallida porque el soporte es fuerte y porque la tendencia general es alcista. Ya en este momento se confirma que la ruptura no fue fallida. Efectivamente, no fue una ruptura. Espacio bajista, por supuesto que le queda. Le queda desde el 1.37 hasta el 1.36.305. Esos son varios pips a la baja. Y también tendríamos la posibilidad de que tenga ese desarrollo. Ahora, ¿por qué no lo puedo negociar? A la baja, porque ya vimos que tiene un movimiento extendido en velas, porque está sobrevendido y para contestar la pregunta de Luis. Yo nunca lo he calculado en pips, pero te diría que aproximadamente, depende también del activo, pero más o menos unos 80, de 80 pips en adelante lo podría considerar sobrevendente. Nunca lo había catalogado de esa forma, siempre lo interpreto de manera visual, pero es como un aproximado de lo que he medido en los diferentes activos financieros que negociarían. Ahora, técnicamente lo que uno como inversor debería estar esperando es lo siguiente. La aparición de una corrección que toque esta resistencia que en el pasado fue un soporte. Esto se convertiría en un pullback y ese pullback haría que el activo pueda retroceder y que caiga hasta este nivel del 1.36, 308. En esta zona, que es una zona de soporte, es un soporte del marco semanal, que ahora vamos a revisar de dónde viene exactamente ese pico, cómo se marcó. Pues el activo debería encontrar nuevamente un rebote alcista que probablemente lo mantenga en un rango de soportes y resistencias. Bien, como lo hizo en el pasado en estas zonas. Por acá tenemos algo muy similar. Bien, se mantuvo en un rango hasta que vino y rompió. Como ya rompió, pues entonces mi objetivo es alinear marcos de tiempo. Yo, pues claro, tengo una vela de rango amplio bajista en el marco semanal. Y perdón porque es que acá me falta precisamente la línea importante que es esta. Este fuerte pico marcando. Vamos a corregir esto por acá. No le había trazado acá, no había actualizado las líneas. Recordemos que los soportes tienen que estar actualizándose. Aquí se puede evidenciar ese soporte en el marco diario. Si lo ven acá es este pico, fuerte pico a la izquierda. Este sería el pico que nos indicaría lo que tenemos que pensar. Entonces, si bien tenemos una vela de rango amplio bajista, sabemos que no le queda mucho espacio porque se encontraría, se toparía con un fuerte nivel de soporte marcado por un pico que tiene un ángulo muy definido. Este tipo de picos yo los considero soportes fuertes. Bien. Ahora, eso me mostraría claramente y alineado con el marco mensual que la tendencia es muy alcista, muy pero muy alcista. Algo que me interesa bastante del marco mensual y que tal vez sería una de mis operaciones favoritas, es que lo que estaría ocurriendo en mayo, que esta semana ya finalizamos mayo, sería la aparición con estas dos velas de un primer mínimo mayor después del rebote que tuvo en su línea de tendencia. Esto sería muy pero muy interesante y fijémonos en el tipo de soporte que encontraría en el 1.36.308. Claro que le queda bastante espacio para caer, pero ese soporte sería muy pero muy importante para el activo donde tendríamos que pensar que sí o sí el activo puede rebotar. Ahora, nos concentramos en los marcos intradía. Por ejemplo, esta tarde, bueno, esta mañana, perdón, apareció una pequeña cola de piso que podía estar marcando la finalización junto con el CELOV, junto con el movimiento extendido en velas, la sobreventa, etc. Pero después, el mercado me da una cola de techo, lo que me genera más o menos una vela 2G de indecisión. Bien, esto sería indecisión. Esto me podría estar dando lateralidades, pero yo conozco el activo. Yo sé que el canadiense no se comporta de esta manera. Entonces, ¿qué hago? Esa es la pregunta que, digamos, estos días, estos días de trading, estas semanas, he pensado mucho en qué se debería hacer. Pues muy sencillo, esperar. En este activo hay que esperar, no hay que operar. Hay que esperar a que tome una decisión. Si la decisión es alcista, pues el activo lo va a marcar. ¿Cómo lo marcaría? Bien, ya con patrones de sobreventa no nos podemos conformar. Tenemos que ver un cambio de dirección. ¿Qué podría ser? Un rebote como el que presentó esta mañana, pero que haga un patrón alcista, por ejemplo, el mínimo mayor después del rebote. Este nunca lo hizo. Rebotó, pero nunca hizo el mínimo mayor. Si lo hiciera, podríamos considerar entonces que el activo tiene más probabilidades de subir. La otra opción, y que yo considero que es mucho más prudente, es esperar lo siguiente, pero esto va a tardar bastante. Y hay gente que esto no le gusta porque me dice Sebastián, pero es que eso tarda días y puede que no sea. Que en el momento de hacer el máximo menor, falle ese máximo menor y se vuelva a ubicar por encima del 1.36, 1.38, 6.74. Y por encima de esta zona, con cualquier patrón alcista, yo me iría a comprar dólar contra dólar canadiense. Bien, ya con una seguridad mucho más fuerte, ya tenemos un activo que sabemos, digamos, no a ciencia cierta, pero en términos de probabilidad, con una probabilidad muy alta, que si rompe esa zona, puede que se vaya al antes. No creo que el activo haya dejado de ser interesante. Creo que, por el contrario, se va a poner muy interesante cuando, depende cómo finalice este mes, porque si este mínimo mayor finaliza de esta manera, pues muy sencillo, uno le traza una línea de tendencia, acá en H4, acá está, tiene una inclinación perfecta. Y cuando esa línea de tendencia se rompa, señores, tendremos el posible desarrollo de un mínimo mayor en el marco mensual. Y esto nos garantizaría muchas, pero muchas operaciones alcistas de muy buena calidad en el dólar contra el canadiense. El problema es que los traders tienen poca paciencia, los traders quieren estar operando todos los días y toda la semana. Al menos en este activo yo creería que la situación debería calmarse un poco. Y me incluyo. Carol, buenas noches, ¿cómo estás? De ahí que para entender la sobrecompra o sobreventa, debemos estudiar los activos que operamos. Así es, Alejo, totalmente. Hay activos que se suelen sobrecomprar o sobrevender más y aún así presentan buenos patrones. Yo creo que por eso es que yo, cuando doy una hipótesis de mercado, trato de hacerla en los pares que ya he negociado. O sea, la he hecho, por ejemplo, en pares que no había negociado como la libra neocelandes, pero finalmente cuando doy las hipótesis, pues simplemente me baso en parámetros técnicos y no en experiencia propia operativa. ¿Listo? Bueno, ahora sí nos vamos con otro activo y ya, claro que sí, ya revisamos. Holman, buenas noches, ¿cómo vas? Entonces, vámonos a otro de los activos de mis activos favoritos y que también, bueno, es que este hoy sí estuvo, miren esto, o sea, miren, nomás hay que mirarlo. Bueno, claro que también tuvo que ver el discurso de Alegar, que nunca genera volatilidad, nunca, pero hoy sí, bueno, sí, esto queda en la madrugada. Un activo que genera una mecha fuerte, un spike y después sube, en americana cae. Miren esto, suben en europea, inicio de americana cae, posteriormente en la segunda sesión, eso es el comportamiento de los activos indentralmente. ¿Sí? Sube, pero no hay patrones. De pronto vamos a ver si en 15 minutos, bueno, sí, de pronto en 15 minutos hubo uno que otro patrón narcista, pero bueno, no sé, a mí la verdad, vuelvo a recordarles que el activo, bueno, aquí ya parece que rompió, pero esta zona, esta zona, esta fuerte zona de resistencia, que en el viernes de la semana pasada nos dio una gran operación, un 2 a 1 hasta esta línea de soporte, esta fuerte zona de resistencia podría hacer que el activo, esta ruptura sea fallida. Ahí, ¿qué espera? Hola, buenas noches. Qué bueno, Kike, te felicito. Súper bien, me alegra mucho que te hayas unido a esta gran familia Tickly. Súper bien, felicitaciones y todo lo mejor, todos los éxitos y claro que sí, tienes mis sesiones, tienes también las sesiones de Carlos y estamos para ser cliente. Qué bueno, me alegra mucho ir eso. bien, entonces, tenemos un euro dólar, vamos a tratar de darle un análisis efectivo. Miren, yo cuando empecé a operar el euro dólar, a ver, voy a buscar un puntero. Voy a quitar un momento mi cámara porque necesito irme atrás. A ver si me acuerdo exactamente, si yo me acuerdo exactamente dónde. Ya. miren, yo empecé a operar el euro dólar y recuerdo mucho que en ese momento no era un activo muy bueno. Fue durante esta situación que vivió más o menos desde el 2015, sí, 2016, que yo empecé cuando pues di mis primeros pasos con Tickly, con Tickly, con el trading, perdón, cuando di mis primeros pasos en el trading. Yo, todo esto, todo lo que duró esta situación no operé el euro. No lo operaba. Todo esto. Yo empecé a operar el euro en esta subida, en esta etapa 2 de mercado. En ese momento, pues como era novato, apenas estaba iniciando, pues simplemente negociaba etapa 2 de mercado. Si estaba en una etapa 2, buscaba compras, si estaba en una etapa 4, buscaba ventas y si estaba en la etapa 1 y 3, no hacían nada. A partir de 100 dólares, Martín. 100 dólares es el, el monto mínimo para el share. Empecé a negociar en esta zona. Miren como el activo marcaba mínimos mayores y se cumplían. Yo me acuerdo que yo, el euro, el euro era como un S&P para mí. Solamente buscaba largos. Cuando se dio esta gran formación en P, yo tenía en mi mente, ya aquí tenía mucha más experiencia porque esto ya fue en 2018. Yo dije, esto rompe esta resistencia y me voy a comprarlo fuerte. Bien, yo ya estaba en ese momento 2018 negociando futuros. Yo dije, listo, voy a ir a comprar esto. Se pueden dar cuenta que empezó a caer fuertemente, empezó la nueva tendencia bajista. Asimismo, pues los tipos de interés empezaron a bajar las tasas, ¿bien? y el activo empezó entonces a caer. A caer, a caer, a caer fuerte. Después de haberlo comprado tanto, la mayoría de operaciones que le he hecho a lo largo de mi historia, yo creo que han sido más bajistas que necesitas. Y empecé a venderlo y venderlo y venderlo y venderlo y buscar patrones. En el marco semanal no se ve tan bien, pero en el marco diario, cada máximo menor que presentaba, cada máximo menor que yo cogía y lo operaba y me iba muy, pero muy bien. Yesy, te lo recomiendo bastante, no solo porque trabajé para TICMIL, te lo recomiendo por la regulación. Aquí puedes ver, esto es una cuenta en UK, te respalda hasta por 80 mil libras esterlinas tu inversión. También tenemos la regulación en Seychelles. Es un broker de mucha trascendencia, pues los comentarios tienen muy bajos spreads, muy buena regulación, muy buen respaldo, tiene un equipo, yo creo que, bueno, no sé, pero al menos que yo conozca, no conozco otro broker que brinde este tipo de accesoría, digamos, de educación. La mayoría de brokers no invierten en educación. A los brokers no les importa si los estudiantes, bueno, los estudiantes no, sino los clientes ganan o no. Simplemente quieren que inviertan el dinero. Este broker se preocupa por sus clientes y porque la gente quiera entrar. pues se dé cuenta lo que tenemos para ofrecer. Entonces, te lo recomiendo bastante y así. ¿Listo? Sobre todo, pues con esa inversión, ese monto está muy adecuado para abrir una cuenta con este broker. bien, entonces, ¿qué más hemos tenido? Vivimos una situación empezando el año en este euro dólar. ¿Qué vivimos? Tuvimos esta fuerte subida. Yo no negocié en ningún punto de esta subida. Tampoco negocié en ningún punto de esta caída. Pero sí negocié bastante. ¿Vale? Y gracias para ti, Jessy. Sí negocié bastante cuando empezaron estos fuertes movimientos de que parecieran una etapa uno, pero que en los marcos de entrada presentaban oportunidades a excel. Bien, el último que negocié, pues podemos ver que fue el viernes en lo que se convirtió en mínimo mayor y despegó de manera asista. Gracias por ese comentario, Juliette. Qué bueno. ¿Qué opinas de eso? Muchas gracias. Bien, el euro dólar en estos momentos en el marco de cuatro horas podemos observar lo siguiente. Es un activo que ha tenido bastante volatilidad. Bastante, bastante volatilidad. Lo podemos ver en la tabela de cuatro horas. En este momento ya hay una ruptura de esa fuerte resistencia a la que hablamos tanto. Bien, uno, dos y tres picos que se están rompiendo. Si el activo, y no quisiera que pasara eso porque el euro a mí me gusta mucho para cortos, pero viendo el marco mensual parece, pareciera, un momento pongo esto en semanal porque si no me pierdo. Si el activo cierra la semana por encima de ese 109716 y la próxima semana hace un retroceso ordenado hasta el 109716 el activo sería muy pero muy el sistema. Vamos a concentrarnos en el marco de ese. Vamos a corregir esas situaciones de que simplemente porque vemos sobrecompra sobreventa en un marco de una hora tomamos decisiones porque el mercado no está respondiendo de manera favorable. El marco diario es el marco más potente para el análisis tipo swing y tipo intranje y por ende hay que tenerle respeto. Vamos a respetarlo como debe ser. Sergio, el indicador que yo uso buenas noches bienvenido es una media muy simple de 200 observaciones qué bueno saber eso Roger yo creo que los spreads son muy bajos no es por hablar más de ningún broker nunca lo hago pero una vez tuve una cuenta con un broker con regulación americana los spreads uno entraba junto a un lote y era como 7 dólares de spread una cosa brutal yo arriesgaba como 15 dólares y a meses contaban la mitad de spread y yo dije no pues así así sí está como difícil ganar bien esa sería la situación para el euro esta sería una situación favorable todo depende porque cualquier cosa puede pasar esta semana ya lo que vimos por lo menos en mis activos favoritos que son el euro y el dólar canadiense yo no veo operaciones no veo hipótesis si ya sí está yo no negocio porque está un movimiento extendido en velas mi plan de negociación me dice no negocios extendidos hola Sebastián buenas noches una consulta y material de estudio para descargar el TIC 1000 y claro que sí pues Hanna no ah bueno sí perdón claro que sí tienes mi ebook yo escribí un ebook para TIC 1000 dame un segundo ya les envío el link voy a buscarlo se los recomiendo bastante es una iniciación en forex pues es digamos como para para iniciar pero igual tiene ciertas ciertas características que le dan un toque de profesionalismo los invito porque ya lo tenemos de manera virtual a mí me dieron la edición impresa un momento pongo mi cámara acá porque esto me está quitando la guía definitiva ¿dónde está? si la vez pasada lo vi estoy seguro que lo vi un examen a fondo de la gestión del riesgo cómo operar los majors bueno lo voy a buscar y te lo paso porque no sé qué pasó no sé si actualizaron la página o no Kevin listo vámonos con australiano y ya vamos a yo no les había contado bien pues les cuento precisamente cuando me fui para México con TICMIR a la conferencia de Rankia yo hacía poco había sacado mi ebook electrónico que tiene más o menos 80 páginas es una iniciación en Forex es un libro muy pequeño que llevamos como 200 copias y después de mi charla la raparon literalmente como queremos ese ebook después la verdad México fue una experiencia súper emocionante lástima que cuando llegué me encerraron y no volví a salir fue mi último paseo fue mi último viaje quién sabe en cuánto tiempo porque pues empezó todo el tema de la cuarentena sí claro que sí ahora lo busco porque no sé por qué no está apareciendo acá en la portada si la vez pasada lo vi pero por supuesto yo te dejo el link y está en la página de TICMIR en educación nos dice Álvaro si alguien me hace el PA para yo no perderme si alguien por favor lo encuentra ahí tiene el link si alguien está amable muchas gracias yo les agradecería bastante listo vámonos entonces que me pidieron el australiano Y desde el principio de la sesión entonces quiero que lo podamos analizar australiano contra Y australiano contra Y bien que tenemos por acá algo de espacio alcista en el marco diario sobre compra extrema pero pues el activo no está respetando las sobrecompras cayó fue así me acuerdo muy similar al australiano dólar y cayó hasta donde lo teníamos pronosticado después rebotó en fuerte soporte pues el activo mira el activo es muy bullish eso es eso es digamos que claro en mi técnica lo que yo esperaría si no se entró en esta zona de rebote que habría sido una buena oportunidad esperaría entonces a que rebote nuevamente en el 7942 no sé si entren si les guste más con el buy limit o el buy stop me gusta más buy stop entonces espero el rebote patrón en una hora para irme al pero el activo es alcista el activo claramente es alcista y viendo este activo para darle una mirada que también me había pedido el australiano dólar el dólar australiano ya en estos momentos está confirmando que la fuerza que tiene la fuerza que tendrá es alcista tenemos un activo que pues ha presentado varios mínimos mayores tiene una resistencia potente y ojo porque esta resistencia se está uniendo por acá creo que pasaron el enlace muchas gracias yo no lo veo no sé si es que de pronto a mí no me llegó pero bueno me dijeron que por acá lo pasaron bien resistencia potente bien vemos como en esta zona del activo pues gracias al coronavirus tuvo una caída impresionante esto fue claramente coronavirus y está volviendo esa zona de resistencia y se junta con la media móvil de 200 aquí para los que me preguntan la media móvil de 200 sirve como resistencia en este punto actúa como una resistencia que podría ser que el activo venga a buscar entonces nuevamente esa ruptura de línea de tendencia entonces ¿cómo confirmamos que el marco diario me esté mostrando esta situación? el marco de cuatro horas es nuestro gran aliado un momento voy a quitar la cámara yo le voy a trazar una línea de tendencia bien uniendo uno dos valles bueno aquí tendríamos un tercero recordemos que no son niveles exactos son zonas entonces si se dan cuenta esa línea de tendencia se ve muy madura y con madura me refiero a que han habido demasiados patrones ya alcistas y que el activo debería sufrir un agotamiento de tendencia alcista si el activo rompiera esa línea de tendencia y nos diera un patrón bajista ojo en cuatro horas no sirve en una hora pues podríamos decir esa resistencia en el marco diario está actuando bien anticipación lenta no rápida claro yo puedo operarlo en una hora pero con patrón de H4 si no lo hace y hasta que hasta que el activo quiera frenarse yo no lo operaría en la alza porque sé que tengo una fuerte resistencia la única manera de volverlo a negociar al alza y que sería también muy interesante sería que el activo rompa esa línea se acerque hasta el 0 50 es que no sé este nivel a ver porque es que estos niveles yo no sé de dónde los tengo trazados démoslo acá en el marco diario que tengo ya los niveles exactos entonces un momento detrás de la línea de tendencia porque acá no la tengo y ahorita la quitamos listo ahora sí entonces vamos a ver vamos a darle un poco de sub qué esperaríamos miren que la ruptura y esto es muy interesante cuando hay intersección entre soporte y línea de tendencia si el activo ropa tendencia nos confirmaría que podría tener un reseteo hasta el 0 64 543 en esta zona si el activo presenta un patrón de compra serviría bastante volver a buscar compras en el activo listo todo depende de lo que haga el marco diario y la representación del mismo por eso nos interesa tanto el tema de la fractalidad la representación del mismo en el marco de cuatro horas el marco diario señores es el marco más potente y el que realmente nos dice qué podemos y no podemos hacer en cuatro horas en este momento nos está diciendo si se podían buscar compras pero pues dentro del plan tradicional dentro del chartismo clásico nos dice también pues que esas compras estarían digamos siendo desfavorables por el tema de que está muy extendido de que presenta sobrecompra más que extendido es más que la sobrecompra perdón es la extensión del activo y la fuerte tendencia madura que presenta esa situación lo convierte en un activo poco atractivo en estos momentos cuando rompa esa línea de tendencia se pueden buscar cortos y cuando venga el nivel de soporte que de una vez voy a bajar sería el 0 65623 cuando vaya ese nivel de soporte podemos volver a plantearnos pero confluye en la media de 200 y un nivel de soporte es una resistencia fuerte así es una resistencia muy pero muy potente porque en el pasado con coronavirus o sin coronavirus miren como ganó la oferta bien vinieron los vendedores y chao que se llevaron el activo a la baja fuerte aquí incluso yo ya tendría que sacar este soporte y buscar en caso de que la vulnere porque esa situación podría pasar miren que el siguiente nivel de resistencia estaría más o menos en esta zona de épocos ¿listo? está interesante este activo está interesante porque ya tocó una fuerte resistencia y esto no deja de ser un doble techo sin embargo pues no nos vamos a arriesgar vamos a esperar a la ruptura de la línea de tendencia que nos confirme con entradas mucho más alineadas una compra en libra dólar ya revisamos a ver dame un segundo vámonos para libra en 30 minutos hay noticias para el dólar australiano ¿qué tenemos? se me wow me trabo esto ¿qué tenemos? ¿qué tenemos para AUD? ¿es de alto impacto? porque a mí no sé por qué no me aparece el patrón en H4 de la libra vale dame un segundito pongo acá el calendario esta semana impacto alto miércoles 27 de mayo según esto ya fue a las 7 es que vale acá no me aparece de pronto debe ser que en investing a veces aparece el impacto como medio vamos a ver vamos a ver mira es que miércoles bueno no me aparece ni siquiera si imposible impacto bajo entonces vamos a ver si aparece con impacto bajo en investing en FX Street impacto todo 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 marves miércoles 8 de la noche gasto capital privado si señor tiene toda la razón bueno impacto super bajito mira ni siquiera o sea esto no va a generar nada ¿listo? raro vamos a comprobarlo es a las 8 de la noche ya son las 8 y 8 o sea se supone que ya debería estar ocurriendo algo de volatilidad si super raro generalmente a veces cuando se se intercambia lo que suele pasar es de impacto medio pasa alto pero nunca había visto uno que intercambiar bueno momentico reviso la libra tú me decías que una compra el patrón en H4 bueno el patrón en H4 está interesante y te felicito por haberlo identificado está muy interesante ese patrón algo muy muy volátil para mi gusto pero finalmente es un AP mira espera el retroceso en una hora cuando haya retroceso en una hora por encima de los máximos de una hora sería una operación muy viable ¿listo? gente te lo recomiendo mucho pero ya está algo extendido la sesión no ayuda espera un poco de retroceso pues esto puede tardar horas unas 4 o 5 horas no te puedes ir con certeza absoluta y posteriormente por encima de esa resistencia buscas una compra ¿listo? Marvin buenas noches dólar kiwi dólar kiwi vamos a ver el dólar kiwi bien Facundo si nos dice nos dice que en la libra se ve bajista y efectivamente en el marco semanal se ve muy bajista esto no deja de ser un máximo menor si superara los mínimos de esta zona sería muy bajista ¿listo? sin embargo si ese patrón falla se podría cumplir lo que está diciendo Hendrix y es la formación en fe del diario el kiwi vamos a ver ¿qué tenemos para el dólar kiwi? no está absolutamente similar al australiano claro que está activo en mensual si es un megabajista pero bueno finalmente rompió rompió ese activo yo creo que manejo la misma hipótesis que en australiano si el activo en esta zona Bogotá cae hasta el 0.61 361 esta fuerte resistencia que en el pasado fue resistencia ahora es soporte marcaría un pullback excelente de compra pero necesitamos que venga y lo toque ¿listo? pero eso pues tardaría yo la verdad para esta sesión no veo nada muy interesante para el kiwi vamos a ver qué está haciendo el canadiense a ver si de pronto en esta sesión se anima un poquito si tiene algo más de movimiento porque ha estado ha estado va y viene va y viene el canadiense está igualito super quieto canadiense el yen bueno alguien ayer me habló del yen y me dijo que había una cola de piso increíble y se desarrolló muy bien entonces felicitaciones por haber identificado esa cola de piso que me di cuenta esta tarde que se desarrolló muy bien si esa persona que lo digo pues tomó la operación alcista felicitaciones super super bien se dio muy bien esa cola de piso llegó hasta pues hasta el nivel de resistencia el yen está haciendo una p esa p de seguir sería muy interesante esperará que se sabe un poco el movimiento en una hora que está muy mal esto pero el yen también podría ser interesante que si creo que ha estado toda la semana fea es el franco uff esto si ha estado creo que eso no nos tocaría el oro claro que si marvin hola sebas por lo general la correlación es positiva entre los pares mayores contra el dólar y los índices ha habido momentos no hay momentos en que estos activos tuvieran digamos que mira si la correlación es que si estos cuatro suben euro libra australiano neuzerlandés estos tres caen el yen no tanto porque es que el yen ha perdido mucho la correlación con el dólar por el tema de que se replica mucho el precio del nique que es un índice bursal si digamos que estos dos aunque el más fuerte o sea si uno quiere saber si el euro está subiendo el dólar contra el canadiense está bajando y así mismo ¿listo? esa es la manera digamos que el canadiense es el único que realmente identifica que si algo está cayendo de estos cuatro este tiene que estar subiendo ¿listo? el oro bueno pues el oro no el oro el oro me gusta ok el oro tiene una cola de piso esta cola de piso está maravillosa está maravillosa señores maravillosa además que se dio en un fuerte en un fuerte 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 una fuerte zona de soporte marcada por esta resistencia en el marco de cuatro horas lo que estoy viendo es que efectivamente perdió toda la sobrecompra está haciendo una cola de piso el oro lo veo muy alcista lo que pasa es que operarlo acá no da no da la relación riesgo beneficio a ver miramos el diario a ver que podemos ver hacemos una siguiente resistencia el nivel final de los máximos el oro el oro pues a mi me gusta Melissa nos dice que va para arriba y ella es buena operando el oro así que a mi me gusta esa cola de piso me gusta me parece lo que pasa es que no me gusta el piso está demasiado demasiado amplio pero es que no sabría cómo recortar es que la otra opción sería entrar a mercado y se recortaría un poquito y ahí se daría el 2 a 1 es que esa cola de h1 y es que es cola de diario y el movimiento del oro sabemos que es muy alcista no tiene sobrecompra que es lo que me encanta del activo que ya tuvo su etapa de corrección rebote fuerte aquí estas velas de finalización me sirvieron muy bien a mi el oro me gusta a mi el oro me gusta y creo que ahora si se puede ir al alza ojalá llegara hasta esta resistencia y vamos a vamos a estar pendiente de este activo porque me interesa el oro me interesa bastante un momento miramos la plata a ver si que correlación hay el tema de la plata es que tiene demasiada sobrecompra no plata no hay nada sería oro pues es que mira sabes que pasa o sea digamos que la manera más protectiva tu stock no es más protectivo sería en la cola de piso donde finaliza la cola de piso listo tienes varias entradas podrías entrar acá en estos máximos o podrías entrar a mercados ya porque es que la otra opción es operar esto como un AP el tema acá es que pues sabiendo que el activo está tan volatil claro mejora absolutamente la relación riesgo-beneficio lo podemos ver mejora absolutamente la relación riesgo-beneficio pero pues por el tema de la volatilidad no sé qué tan bueno sería ponerlo lo mejor a ver aquí son las que son las 8 de la noche 8, 7, 6, 5 sí ya son las o ya son las 9 las 8 apenas ya me fui para las 9 8, 7, 6 a las 5 de la tarde se dio la cola australiana 4, 3, 2 1, 12 11, 10 a las 9 de la mañana mira por ejemplo a las 9 de la mañana hubo una entrada que habría sido excelente e irían 2 a 1 la activa pues estaríamos mucho más regalados sin embargo no sé me gusta a mí me gusta esta cola me gusta dame un segundo lo miramos nuevamente en H4 porque ahora parece que se va a subir efectivo en H4 tenemos una vela de rango amplio y también pareciera es que no nos sentimos cómo son las velas de 4 horas de qué hora a qué hora cierran pero pareciera al menos lo que muestra parece que quisiera finalizar también con una cola y una cola en H4 pues es mucho más confiable que una cola en H1 listo estamos en la sesión asiática David si el problema de esto Carlos es que puede ser el último en entrar entonces lo que yo trato es de ser de los primeros en entrar si el movimiento es alcista que parece en el marco diario me gusta mucho esa situación parece ser muy alcista pues estaríamos entrando muy en el momento ideal canadiense franco claro que sí ya lo revisamos vamos un segundito bueno los índices es que el oro es demasiado volátil creo que podría bajar incluso más para yo sabes qué esperaría yo esperaría dejaría es que la sesión asiática ha estado muy dura o sea ha estado fuerte si el oro permanece a ver lo dibujo si el oro permanece digamos listo ¿qué pasó acá? a ver en esta sección en esta formación en P de aquí a las 11 12 de la noche yo me atrevería a plantearle la operación con el stop loss por acá ¿listo? bueno esa es mi forma siempre me queda mal este por acá ¿listo? esa sería mi forma de negociar el oro pero la cola que se generó 8, 7, 6 a las 5 de la tarde está muy interesante viene de una continuación bien miren como el activo rompe los mínimos y empieza a ser mínimos más altos se ve muy bien nivel inicial 1730 pero yo creo que el oro de subirse si sube este yo estoy seguro que va y busca máximos nuevamente en el marco diario y eso sería increíble pues ojalá Pacund esta mañana cayó de hermoso pero necesitábamos de la que cayera en la madrugada no en la mañana ¿sabes? ok David David está por ahí necesitábamos será que cayera en la mañana vamos a darle un poco de le ponemos el zoom adecuado bueno los índices americanos que tuvieron una sesión nada esta mañana no la paran ahí esto por ahí les pasa si tocó trasnochar dice Melisa tocó trasnochar por ahí les pasa una hipótesis para el DAX para que lo negocien a mediano plazo es una hipótesis increíble para que la lean euro libra en una hora por supuesto que si Luis dame un cepito miramos euro libra euro libra euro libra el rango amplio en fuerte resistencia tiene fluidez así está de romperla h4 super sobrecomprado normal super sobrecomprado en h4 en h1 pues es que mira este patrón este patrón yo creo que pocas veces me ha fallado en la vida este patrón este patrón yo lo amo el shakeout es un patrón excelente esto debería hacer que el activo caiga bien debería hacer que el activo caiga sumado a la sobrecompra pero no no funcionó como no funcionó lo que necesitamos es encontrar otro patrón por debajo del 099790 por debajo de esa zona podría ser bajista me parece a mi parece que podría caer está muy así está en el marco diario sin embargo pues la sobrecompra impide mucho pensar en que va a seguir subiendo listo me habían pedido también un momento pongo acá el canadiense contra el franco suizo canadiense contra el franco suizo canadiense contra franco esto esto tiene esto sí que tiene espacio oyeron pero espacio espacio vamos a ver mínimo mayor en h4 mira este activo está interesante yo que quisiera ver que venga y nuevamente toque el 070158 o al menos que presente una pequeña lateralidad pero al alza tiene una fluidez increíble increíble creo que no lo para nadie porque no tiene no tiene ninguna resistencia al menos el marco diario no marca ninguna resistencia no no marca absolutamente nadie eso podría seguir subiendo de manera indefinida ¿listo? Omar en Libra pues dijimos que de dar un patrón aquí en una hora al cista podría subir un poco porque es una P sigue siendo una P y en el semanal y el mensual ese fuerte soporte de mensual parece que por fin lo quiere inclinar al aps ¿listo? entonces les recuerdo en el blog está la hipótesis del DAX para que la revisen aunque necesita corregir o claramente necesita corregir ¿qué otro? por ejemplo CatGen que se dio súper bien teníamos una hipótesis al cista de visite activo haberlo cogido haberlo a ver esto cuando fue haber cogido esta belleza de P ¿se imaginan? estaríamos pero felices todos ¿cuándo fue esto? fue ayer uy que hermosura esa formación en P de verdad es que se dio perfecta lástima en serio no haber cogido ese activo qué lástima la próxima les prometo que eso no me va a pasar no me va a pasar ese mínimo mayor se dio súper bien súper súper bien y tanto que esperamos ese 77.030 ¿cuánto esperamos? ¿cuánto esperamos para que no se no lo hayamos operado? por encima del 77.030 el canadiense llena esa alcista por la doble cola de piso la cola de piso nunca ha salido y ahora sí se da venga pues listo Libra Yen Libra Neocerante también me ha pedido la verdad no me gusta para nada nada no me gusta el euro australiano subió fuerte esperen porque este puede ser también ruptura fallida que esos volatilidades activos con esa volatilidad así como que me alejo un poquito peso mexicano es dólar está muy bajista contra el peso mexicano ya hablamos de ese ayer y el euro yen pues está en fuerte resistencia es que está cayendo el euro dólar o qué porque está todos los euros cayendo el euro dólar en H4 pues se ve alcista pero necesitamos corrección David euro neozelandés claro que sí listo tenemos el euro neozelandés yo creo que voy a estar pendiente del oro me gusta el oro el oro el euro neozelandés euro kiwi que tiene que estar acá claro que está el euro kiwi y vamos a ver que tenemos resistencia soporte fuerte por acá que tanto espacio que tiene algo de espacio en H4 comportamiento que comportamiento es de este activo no bueno yo creería que por encima de esta P podría ser por encima de esa P me parece así por encima de los máximos libra francoyen con volatilidad y de no operar ya lo revisamos este no me aparece a mí por si me aparece espérenme porque la vez pasada me pasó que estaba por acá de último no este si no este si no está este si no está el francoyen eurofranco ese creo que si está en un momento eurofranco el oro presto mala atención al oro me gusta el oro eurofranco muy volato y no es que vale yo veo esa volatilidad y está algo corriendo al menos por mi forma operativa te daría un mal consejo si te recomiendo invertir en esto está en una resistencia no sé está en una resistencia podría podría retroceder pero está muy pero muy muy difícil de analizar ese activo con tanta volatilidad creo que el orito el orito su majestad el oro su majestad el oro y su majestad el estándar en pulso vamos a ver si los índices están tan fuertes y necesitan una corrección y en una corrección el oro puede venir y miren que las formaciones en P de lor sirven mucho esta formación en P de acá en el pasado sirvió bastante aquí estamos en una hora no está tan limpio eso es el problema yo voy a esperar creo que es importante esperar de aquí más o menos ojalá se dé una muy buena P de aquí a las no sé un momento yo voy a poner esto voy a guardar la plantilla para tenerla exacta porque después me confundo con los niveles como me pasó en Canadiense y en y eso no me va a volver a pasar template sebastián a ver si uno entrara ya da bueno si da el 2 a 1 casito bueno si no si yo creo que va a ser este va a ser este el 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 recomendado de la sesión siempre y cuando la vila de H4 termine como cola de piso libra canadiense hay ven H1 vamos a revisar libra canadiense se me ha cerrado que pasó es que está un poco lento el internet ya libra canadiense libra canadiense canadiense yo por ahí ya tengo un figurante desactivo no tengo ni idea porque ah no era el el otro que habíamos trazado en franco libra canadiense diario H4 si efectivamente hay una B el problema es que la extensión ya es muy pero muy fuerte y tiene demasiada sobreventa demasiado pero si si hay una B muy bien identificada la B pero la sobreventa creo que ya está demasiado exagerada en este momento H4 si habría que esperar una corrección al menos en H4 y se tornaría interesante nuevamente para perseguir la tendencia señores y señoritas un placer haber estado con ustedes yo creo que esta semana solamente me concentraré en el oro es el único activo que me parece interesante tiene una cola de piso en el marco diario tiene ya una formación alcista en el marco de una hora parece que llegó a su finalización al menos eso es lo que está indicando con esa fuerte vela del marco diario y esa vela finaliza así aquí a las 11 me interesaría tenemos un patrón claro y pues probablemente si lo sientes se corrigen mañana el refugio sea el oro con muchísimo gusto Luis siempre muy pendientes acá de todo lo que necesiten a ver a ver a ver a ver alguien me ha preguntado por acá algo perdón Camilo yo en el horno pondría el stop por encima de esa cola lo colocaría abajo por el problema de la relación de riesgo de beneficio muy bien identificado Camilo perdóname si hasta ahora te respondo pero bueno esperemos que se desarrolle de súper manera listo que bueno que les haya gustado un abrazo para todos nos vemos mañana en una sesión abierta de preguntas y respuestas mando un gran abrazo a todos que pasen una feliz noche nos vemos mañana chao chao